Así que vamos a hacer unos minutos de música con servidor Matizo Campo que viene de Cuernavaca, Morelos para que nos conozcamos, para que nos disfrutemos y para recordar eternamente que estamos vivos. Bienvenidos a este hermoso encuentro de cantautores, bienvenidos a ustedes y bueno, continuamos. Por este hermoso encuentro. No soltarte de mi vista, ni un instante. Quiero declararte Que me alegra encontrarte en esta vida Yo te pido no te marches tan deprisa Ni reprimas lo que sientas No lo calles Quiero que me cuentes Con esos bellos ojos De tu vida Que toquen a mis labios Tus labios rojos Que el deseo dibuje amor Y borre las heridas Quiero que esta noche La brisa me dirija A tu cintura Rosar sutil toda Tu figura Y la luna no sorprenda Desnudos Quiero que me cuentes Tu nombre Tu nombre Tu nombre en esta piel Y en estos pasos Tu belleza que inspira Este latir Que me hace aventurar Esta locura Quiero que me cuentes Quiero que me cuentes La brisa me dirija A tu cintura Rosar sutil toda Tu figura Y la luna no sorprenda Desnudos Muchísimas gracias 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 Gracias